Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este tercer y último día de la jornada de AES Tamaba 2020. Antes que nada quería agradecer a toda la gente que estuvo participando en estos días y toda la gente que hoy también va a participar e informar que una sorpresa que teníamos guardada era que hoy en el rango de entre las 7 y media y las 8 vamos a estar sorteando en los auriculares gracias a nuestros compañeros sponsors de la universidad ExoSound y nada ahora vamos a estar para arrancar este maravilloso día de presentación donde tenemos paneles como el de producción musical y mastering nada obviamente con paneles separados los invito va a estar muy bueno después cuando termine lo que voy a presentar ahora voy a estar explicando un poco más de esto ahora lo que vamos a ver es un proyecto a cargo de Facundo López un profesor de la materia de mezcla en Tamaba para chicos de primer año donde estos mismos chicos entregaron un proyecto y se animaron a participar así que nada sin más nada que decir ahora lo voy a dejar con el vídeo que disfruten cualquier cosa saben que pueden hacer cualquier consulta al chat qué tal cómo están bienvenidos a del jazz al beat mi nombre es Facundo López soy el profesor de práctica de mezcla de primer año de la tecnicatura en sonido de Tamaba antes que nada quiero agradecer el espacio a Tamaba y a AES muchas gracias por el esfuerzo para que exista este stand me parece algo muy importante porque dentro de nuestra profesión como técnicos o como productores exponer requiere toda una experiencia así que bienvenido al espacio y también le quiero agradecer al bajista y compositor Bugui Archela que desinteresadamente nos cedió el material para que podamos hacer los ejercicios también al baterista Carlos Cabañaro y al guitarrista Leo Steinberg y bueno lo que van a ver a continuación es una serie de vídeos y audios que forman parte de los trabajos prácticos de este cuatrimestre vamos a escuchar en un primer momento una mezcla original del tema y luego otros ejemplos de un trabajo que se realizó tomando loops armando loops y tomando samples de la batería del tema y transformándolos en nuevos beats nuevas composiciones que realizaron los alumnos un poco la idea de este de esta materia fue transmitir concepto conocer a los músicos conocer el estilo en tratar de entender el diseño de sonido del bajo de Buki crear un diseño sonoro en el bombo para que acompañe tomarnos un minuto para tratar de entender la interpretación de los músicos un poco de concepto sobre espacialidad y bueno después trabajamos con las herramientas clásicas un compresor con puerta ecualizador medidores de nivel pero bueno siempre persiguiendo un propósito y con un concepto en la cabeza así que bueno muchas gracias por estar ahí por escucharnos y bueno bienvenidos al stand y ahí vamos a ver y a escuchar gracias hola mi nombre es valentín vallejos y bienvenidos a esta jornada de AES yo soy alumno de primer año de tamaba y les voy a mostrar como mezclé cara o seca de Buki Arcella nosotros venimos de la comisión de Facundo López realizamos un parcial en el que consistía en centrarnos principalmente en tres características que van a ser las siguientes el primer punto es la decisión de cómo hice sonar tanto el kick como el bajo que eran los elementos que nos tenemos que centrar en dicha mezcla segundo punto fue centrarme en la dinámica de la canción más que nada en los compresores utilizados porque en cierto punto el batero cambia el timbre de la batería tercer punto los conceptos de espacialidad y la altura de los sonidos a la hora de mezclar como podemos ver en pantalla decidí arrancar por el bombo lo primero que hice fue poner una gate porque decidí poner una compuerta puse la compuerta debido a que el bombo se encontraba con otros sonidos que la señal del micrófono captaba en este momento porque justamente está grabando toda la batería junta también la otra opción que tenía era recortar en la edición de audio que se encontraba en la playlist de QBase decidí poner el ataque en tres milisegundos para que no pierda esa naturalidad que buscamos en este tipo de género y también puse el hold en más o menos 120 milisegundos para que el cierre de la compuerta no sea tan seco y el release lo puse bajo para que también ayude en ese cierre procedí con el primer compresor puse un threshold bajo y un ataque rápido para que este bombo tenga más presencia determine poner un segundo compresor para que suene más suave que tenga menos ataque y más sustain ya que este género no pide un kick seco, un kick aireado, sino pide algo que se note que tenga una presencia pero de acompañamiento, no de protagonismo me puse más color con el simulador de ecualizador analógico el Freeware Sony Q como puse en el segundo punto el baterista decide cambiar el timbre musical de la canción más o menos a la mitad me puse a modificar los procesamientos para que esto no se pierda que se note la diferencia del cambio musical pero que al mismo tiempo podamos procesar entonces decidí configurar los parámetros de un compresor en el redoblante punto 3 cuando estamos hablando de espacialidad me quiero referir más que nada al paneo antes que a la altura de los sonidos tuve muy en cuenta la distribución del hi-hat más que nada al ver como estaban grabados los overheads los ubique tanto en L como en R y al hi-hat lo decidí tirar para L y al hablar de altura de los sonidos al kick con los dos compresores decidí tirarlo para atrás como había explicado antes, ¿se acuerdan? este de acompañamiento que no tenga ese protagonismo que tienen diversos géneros que nos centremos más en el bajo, en la guitarra bueno, espero que les haya gustado esta explicación esta mini explicación de cómo fue que mezclé cara o seca de Buki y arcela a continuación les voy a estar dejando el resultado final de esta mezcla y espero que disfruten esta jornada que hay una cantidad de cosas interesantes que también mis compañeros tienen por explicarles en los siguientes videos acá les dejo con el proyecto ¡Gracias! 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 Hola, mi nombre es Pablo Jacinto y voy a mostrar como hice el trabajo práctico número 3 de prácticas de mezcla Bueno, lo primero que hice fue hacer los cortes para eso agarré un golpe de redo lo copié y lo pegué varias veces lo mismo con el bombo y el hi hat eso para el loop 1 Después para el loop 2 lo que hice fue agregarle un ride Y el fill 1, el fill 2, el intro y el final Lo que hice fue agarrar partes de la batería original y dejarlos así tal cual Después de eso armé el beat pegando todas esas partes Y lo exporté al FL para meterle los sonidos Y acá en el FL lo que hice fue agregarle un bubass Le subí todos los bajos, le bajé bastante los medios Para que parezca un sonido de bajo real También le agregué este BST, está muy copado Y lo envié a un canal Y le puse el Sony Q, este plugin Le bajé todos los bajos, le subí los medios y los agudos Y una distorsión que viene con el Sony Q, también se la apliqué Después le agregué un compresor y un Chorus del FL Y todo eso lo envié a otro canal con una reverb del FL también Y bueno, después lo que hice fue exportar todo esto Para mezclarlo en el QBase junto a la batería Después de importar el bajo y el cinte Lo que hice fue agregarle un bombo del Drum Pro 64 Lo ecualicé un poco y lo mandé a un grupo junto al otro bombo Y le agregué un compresor Después al redo lo que le agregué es una compuerta Una compuerta de ruido para sacar el hi-hat molestoso de fondo Y un compresor Y todo eso le agregué un poco de ecualización Y lo envié a esta reverb Y después para los platos lo que hice fue agregar un hi-hat También del Drum Pro 64 Con el autopan Porque era parte de la consigna tener paneos Que no esté todo en el centro Así que le agregué un autopan Igual que a los platos de la bata real Le agregué el mismo autopan Bueno, después Al bajo lo que hice fue agregarle un compresor Un compresor sidechain Está controlado por el bombo Entonces cada vez que suena el bombo El bajo baja el nivel Y también le agregué un filtro paso alto Para sacarle los subgraves que tenía Y le agregué también acá dos sonidos Dos efectos Con una reverb Y nada, ese sería todo el trabajo Y sonaría así Men si es phenomenal Dú... Nunca se puede reparar Si, teeldas aquí Pues las molestas Que te parelli Adiós No te vas a acabar Y nunca me hacen Y nada anxious Sip No te vas a aparecer Vas a beber No te vas a 그냥 Y nada Bueno, así Yo te vas a aparecer Y alertas Entonces tú Gracias por ver el video 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 Hi-Hat Sample 1 y Hi-Hat Sample 2 A los Hi-Hat 1 y 2 les revertí sus sonidos para que funcionen como intro, fills, acompañamiento y final El Sample 1 es un sonido más rápido y corto y el Sample 2 es un sonido más largo y lento Hi-Hat Sample 3 A diferencia de los primeros dos Samples, el Sample 3 lo dejé intacto y lo usé solo como acompañamiento Se puede ver en la imagen que su nivel es mayor al de los Samples 1 y 2 El Drum Rack es un programador de baterías En la imagen se puede ver como ordené los Samples Los Kicks siempre los ordeno abajo El Snare al medio Y los Hi-Hat u otros elementos arriba A la guitarra eléctrica también le revertí el sonido Con este Sample me permití experimentar con distintos procesos alterando su timbre Eso es todo, gracias Lugan de las Milles Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Ignacio Pardo y hoy les vengo a contar acerca del trabajo práctico número 3 del profesor Facundo López, en el cual consta en hacer un beat con la batería acústica de cara o seca. Bien, arrancamos. Lo primero que hice fue crear un nuevo proyecto en el programa FL Studio, que es el programa que uso seguido, e importar todo el multitrack de cara o seca. Luego de haber analizado, opté por usar el bombo y el redo. Luego lo que hice fue loopear dos partes de la batería para que quede como una caja de ritmo. En este caso, acá podemos observar. En este caso, por ejemplo, acá nada más usé el redo. Acá vemos el segundo loop. Y acá vemos los redos también que usé. Acá podemos observar todo el track, los dos tracks loopeados. Bien. Una vez armado, lo que hice fue buscar aparte un loop de piano, de un piano tranquilo, como se puede observar acá. Y luego lo que hice fue agarrar partes de ese loop que me gustaron, cortarlos y ponerlos aparte, como se puede observar acá. Luego lo que hice fue agregarle un kick y dos snail para que suene con mayor fuerza. Una vez armada la base, conecté mi piano MIDI y empecé a hacer notas para los bajos con un 808, como podemos observar ahora en el piano roll. Acá tenemos, abrimos el piano roll. Como podemos observar, acá están las notas. Acá hice un pequeño desplazamiento para que quede lindo. Como se puede ver. Y luego, para darle mayor intensidad, decidí colocarle toda una serie de hi-hats, como podemos observar acá. Una vez teniendo toda la base ya armada, decidí en ponerle lo faltante, que serían las subidas, por ejemplo, y los efectos. Como podemos ver, acá tenemos subidas y bajadas. Acá podemos observar un efecto de una alarma de un auto. Acá en el inicio decidí colocarle un efecto de un aerosol, como podemos ver. Después de haber terminado, incluso con la mezcla, decidí también en agregarle algunos ecualizadores en algunos tracks, algunos efectos, como River, por ejemplo. Acá podemos notar. Pero noté que no hacían falta en todos, sino solamente en algunos. Una vez finalizado el proyecto, lo que hice fue exportarlo en formato WAV, separando los tracks, para luego poder importarlo en el Reaper. Así comenzamos con todo lo que es el audio en 8D. Bien, una vez ya con los tracks separados en Reaper, como podemos observar, hasta el audio en 8D ya tenemos listo. Les voy a mostrar el plugin que utilizo para hacer este efecto. Como podemos observar, se llama Ambeo. Es un plugin, la verdad, muy recomendado y muy fácil de usar. Como podemos observar, acá tenemos la rotación. Tenemos para que vaya atrás de la cabeza o adelante de la cabeza. Yo en este caso lo utilizo en cero. Acá podemos ver, tenemos la espacialidad que le queremos dar al 8D. Y como les decía, es un plugin muy fácil de usar. Lo único que tienen que hacer es ir al track, que quieren utilizar el efecto, ponerlo en modo lector, darle play y jugar con todo el panel. A continuación, les dejo una pequeña muestra de cómo se escucharía. Gracias por ver el video. 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 Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Corvo y les voy a mostrar mi resultado al beat que tenía que componer usando partes de una grabación. En este caso, cabrón. Y por parte de la clase de mezcla de Facundo López. Soy estudiante del primer año. Y bueno, aquí les voy a mostrar cómo compuse mi beat. Ok, como podrán ver Aquí tengo el beat que compuse Como era parte de la consigna Sacar cortes De la grabación normal De Cabo Seca, la original Saqué Esos cortes, como podrán ver aquí Kick, Snare, Tom y Tom de Piso Y eso los amplié en este instrumento Virtual que se llama Groove Agent Aquí está Kick, Tom, Tom de Piso Y Rodolante Y en otros Parte de Groove Agent Puse fields, pequeños fields que eran parte De la consigna también, uno un poco Más grande, otro más corto Y un pequeño final También compuse un Hi-Hat y un 808 Como podrán ver Hay dos Dos paneos, dos automatizaciones Una es De paneos del Hi-Hat Una derecha izquierda Y otra al revés Y otra es el paneo de un delay Que en este caso Lo interesante de este beat Es que lo usé como Como Un instrumento aparte Como un instrumento percusivo aparte No tiene nota como tal Pero si tiene un timbre distinto Entonces eso le da un poco más De movimiento a la mezcla Que en este caso fue El Supermassive El delay Lo paneé por aquí Y como ya les dije Utilice Groove Agent Para samplear Las grabaciones originales Así que bueno Espero que les guste el resultado Un instrumento percusivo aparte Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.